Estamos aquí con el Coordinador General del Programa de Protenencia, dependiente del Ministerio de Salud de Nación, y estamos realizando una jornada que se va a extender hoy y mañana, de castraciones gratuitas, como veníamos haciendo nosotros, pero bueno, está este programa que nos está dando una mano, por la gran cantidad que teníamos, así que bueno, lo tenemos acá Jorge Cuatrín con su equipo, que estamos muy contentos, y es un honor para nosotros recibirlo. El Programa Nacional de Tenencia Responsable y Sanidad de Perros y Gatos, que depende hoy del Ministerio de Salud de la Nación, tiene básicamente tres ejes fundamentales, uno es lo que denominamos control ético poblacional de caninos y felinos, machos y hembras, mediante la castración, a partir de los 4 o 6 meses de edad. Otra acción es la divulgación y educación en tenencia responsable, en cuanto a algunos tips, tratando de inculcarle a la comunidad acción en tenencia responsable, como es el paseo con correa y collar, sacar las heces de los animales en la vía pública, no al animal suelto en la calle, los aspectos sanitarios en cuanto a desparecidación y vacunación, vacunación antirrábica obligatoria por ley, en forma anual, y obviamente la asistencia en caso de necesidad al veterinario particular de confianza. Nosotros articulamos normalmente con los municipios, creemos que son los agentes primarios en este tipo de acciones, y bueno, con Chacabuca estábamos en deuda, porque hacía tiempo que nos habían pedido, estábamos haciendo las tratativas para poder venir, y bueno, hoy por suerte estamos acá, en un día que acompaña, digamos, a las acciones a realizar. Si bien en todas las comunidades no podemos hablar de un exceso de población animal de perro y gatos, sí podemos hablar que hay, por algunas cuestiones culturales, digamos, un costumbrismo a que el animal esté en la calle. El animal en la calle tiene una falta de bienestar animal y puede predisponer a determinados peligros hacia la comunidad, como son enfermedades zoonóticas, se pueden transmitir de los animales al ser humano, accidentes o incidentes viales, sí, mordeduras, etc. La sobrepoblación, digamos que uno estima que hay en la calle, a través de los denominados perros comunitarios, se intenta controlar en forma ética mediante la castración. Todo lo que contaba Jorge es todo lo que teníamos pensado hacer en Chacabuco en el marco de la fiesta del maíz. Este era el primer paso que íbamos a hacer, que eran castraciones durante los dos primeros días y después durante los cuatro días la protenencia iba a estar en la fiesta del maíz haciendo todo el trabajo que tiene que ver con tenencia responsable y demás de las mascotas. Así que bueno, por ese lado es una materia pendiente que nos va a quedar, nos resta hacer nuevamente la firma del convenio con protenencia del municipio, la renovación, que seguramente lo vamos a estar haciendo en estos días. Y bueno, lo que estamos nosotros próximamente realizando es la adquisición de un móvil que vamos a tener para hacer lo que son las castraciones en los barrios, vamos a tener un móvil propio. Y bueno, acá hablábamos con Jorge, que seguramente nos van a estar ellos otorgando dos equicos, que son dos quirófanos compactos, para equipar ese móvil y poder seguir haciendo el trabajo que venimos desarrollando de bromatología en los distintos barrios.